Valencia anunció este jueves que Ecuador no continuará su participación en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, en declaraciones dadas en el Palacio de Carondelet. Además, indicó que el gobierno ecuatoriano está frustrado con Venezuela por la falta de voluntad política para buscar una solución a la problemática migratoria. Veamos parte de sus declaraciones. Los venezolanos es consecuencia de la crisis económica y política que vive Venezuela y que tiene relación directa con las tensiones políticas que afectan a ese país. Las repercusiones son regionales. Este es el mayor éxodo de personas en la historia reciente de América Latina que los ecuatorianos sentimos profundamente porque es un país hermano con el que seremos siempre solidarios. El gobierno del Ecuador está frustrado por la falta de voluntad política, en primer lugar, del gobierno de Venezuela, para abrir las puertas a una solución democrática y, a través de un diálogo nacional genuino, sin exclusiones de ningún tipo, a buscar una solución a los problemas de Venezuela. Solo una estabilidad democrática en Venezuela producirá una estabilidad económica que evite la continuación del éxodo masivo de sus ciudadanos. Obrar de otro modo es impulsar a la migración generalizada y poner en riesgo derechos humanos básicos como a la salud, a la educación y a la alimentación de su pueblo. El gobierno del Ecuador mantiene una posición de principios, suya propia, no alineada con ningún grupo en particular en la propuesta de que los problemas de los venezolanos sean solo resueltos entre ellos, pero siempre en un marco democrático. Para reforzar esta posición, Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la ALBA, pero que tampoco se integrará a otros grupos de estados que no propicien soluciones constructivas sin exclusión alguna. La migración masiva de personas desde Venezuela es un problema que no solo puede ser encarado por un país individualmente, es una situación que exige una respuesta de todas las naciones de la región. La reunión técnica convocada para el 17 y 18 de septiembre en Quito buscará urgentes medidas entre todos los países, incluida Venezuela, a fin de en conjunto dar respuestas a las distintas facetas que componen la problemática.